Hoy estoy lejos de mi tierra De aquel parque donde miraban las estrellas De su suerte y de sus ríos Y recuerdo cuando un niño corría a su alrededor Y hoy sé que el tiempo ha cambiado Y desde lejos saludo a mi hermano Y no pierdo la esperanza de llegar una mañana Y pisar mi tierra hoy Y ahí fue donde me enamoré Y te juro que volveré Te llevo en mi voz, en mi corazón Te llevo presente en mi mente Que hasta lloro de repente Es que vivir y quiero morir En ese pedacito de tierra Que se llama mi calceta Quiero despertar y llegar un segundo A la tierrita más linda del mundo Su montaña verde, sus mujeres bellas Y el carrizal sin pala rodea El puente rojo, su callecita Gente de barrio que no se olvida De donde somos, donde vivimos Si no me olvido Aún recuerdo cuando volaba una cometa Con la esperanza que regaba nuestras siembras El empate ya es historia Y te llevo en mi memoria Si eres mi mejor pasión Y ahí fue donde me enamoré Y te juro que volveré Te llevo en mi voz, en mi corazón Te llevo presente en mi mente Que hasta lloro de repente Es que vivir y quiero morir En ese pedacito de tierra Que se llama mi calceta Al ser fin Oh, 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 no Te llevo en mi voz, en mi corazón Te llevo presente en mi mente Que hasta lloro de repente Es que vivir y quiero morir En ese pedacito de tierra Que se llama mi calceta Al ser fin Oh, 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 oh Gracias.